El avance tecnológico y científico deben ser aprovechados en la siembra de cultivos como el chile habanero o el tomate verde a fin de garantizar cosechas de hasta 20 toneladas por hectárea, dijo el investigador Rutilio López López. En plática con Notimex, señaló que la ingeniería de riego por goteo o aspersión son tecnologías para obtener buenas producciones, mejores rendimientos y buenas utilidades para los productores. Hay cuatro componentes básicos en la producción. Una es la producción de plántulas en charolas a través de un vivero rústico o sofisticado, puede ser. El otro componente importante dentro de la producción es la cubierta plástica, el uso de cubiertas plásticas, el fertiriego y el riego por goteo, así también como el manejo y control de plagas y enfermedades. El académico del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias de Huimanguillo Tabasco, precisó que el riego por goteo ha dado buenos resultados para los cultivos de chile habanero. El sistema de riego por goteo es el método más sencillo para aplicar el agua dentro de los sistemas presurizados o riego a presión. Dentro de los sistemas presurizados se puede dividir en aspersión y riego localizado y dentro de los riegos localizados están el goteo y los microexpersión. Explicó que para complementar la enseñanza de tecnologías aplicadas al campo, también se imparten cursos para capacitar a los productores, con lo que se complementa la vinculación de la academia con el agro. Una vez generada la tecnología o el conocimiento de la investigación, el producto de la investigación, viene una segunda fase que se llama validación y transferencia de tecnología en terrenos de productores. A través de un proceso de capacitación y un proceso de adopción, el productor va a permitir adoptar esa tecnología en el campo, en su terreno. Con información de Jorge Ignacio Almeida e imágenes de Jaime López, Notimex.